¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección número 8 de la clase de fe real titulada La identidad en el tiempo Mi opinión Jim, el hermano de Jeff, regresó del servicio militar para pasar los días feriados con su familia y decidió dormir en la habitación de Jeff para poder conversar durante las noches Sin embargo, algunas cosas que dijo Jim preocuparon a Jeff sobre la condición espiritual de su hermano Jim se preguntaba si Dios realmente respondía a las oraciones o si asistir a la iglesia es una parte realmente importante de la vida Jim no está disgustado con Dios, pero parecía confundido y en busca de respuestas Jeff le gustaría animarlo a que no deje de hablar con Dios ¿Cómo crees que debería serlo? ¿Qué clase de cosas diríamos nosotros para animarlo? ¿Qué cosas evitaríamos decir? ¿Qué tratan de decirnos? Aquel que ocupe el lugar más cerca de Cristo será el que haya bebido más profundamente de su espíritu de amor adnegado Amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal Primera de Corintios capítulo 13 versículos 4 y 5 Amor que induce al discípulo así como indujo a nuestro Señor a darlo todo, a vivir y a trabajar y sacrificarse hasta la muerte por la salvación de la humanidad Elena G. de Guay ¿Y entonces? Hoy en día es muy común escuchar que tal o cual cosa es un proceso Cuando hablamos de la vida en el reino de Dios, eso no es mala manera de describirla No debería tener sentido seleccionar un momento de fracaso o de grandeza en las vidas de Santiago y Juan El libro del deseado de todas las gentes describe la forma magistral, la forma en que Jesús se relacionó con los hijos del trueno y con su búsqueda determinada de la verdad Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencias sobre sus hermanos Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él Página 502 ¿No es maravilloso saber esto de Jesús? ¿Pero qué dice Dios? Ustedes deben considerarnos como ayudantes de Cristo Encargados simplemente de enseñar los designios secretos de Dios Ahora bien, el que recibe un encargo debe mostrar que es digno de confianza Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 Aquí se ve la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 Quien es digno de confianza será alabado Quien tiene ansias de riquezas no quedará sin castigo Proverbios capítulo 28 versículo 20 Estoy seguro de que Dios que comenzó a hacer su buena obra en ustedes la irá llevando a un buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese Filipenses capítulo 1 versículo 6 ¿Qué tiene que ver conmigo? De vez en cuando es bueno que los jóvenes se pregunten a dónde los conducirá el camino que están recorriendo También es importante que no nos aferremos demasiado a lo que queremos Preguntémosles a Santiago y a Juan si ellos terminaron como lo visualizado Y ambos respondieron tanto que sí, como que no ¿Por qué dirían que no? Santiago fue el primer apóstol en perder la vida durante la etapa inicial de la iglesia cristiana ¿Por qué dirían que sí? Dirían que sí porque terminaron exactamente donde siempre quisieron En una relación estrecha con su amigo y señor Jesús El propósito principal durante su vida en esta tierra fue estar cerca de él Y al estar cerca de él ya no existió otro lugar mejor donde ir ¿Qué podemos decir nosotros? Ya sea que alcancemos el éxito o fracasemos Ya sea sepamos o no cómo terminaremos en la tranquilidad de saber que Jesús está con nosotros ¿Qué más podríamos pedir? ¿Qué otra cosa podríamos aspirar? ¿Cómo funciona? La ilustración de abajo representa los anillos de un árbol Cada anillo es una temporada de crecimiento Practiquemos en el primer árbol marcando en varias partes las temporadas de crecimiento de las vidas de Santiago y de Juan Después, en el otro árbol, indiquemos las temporadas de nuestro propio crecimiento Marcando los momentos cruciales de éxitos y fracasos Cada uno de los anillos es importante Estos no desaparecen, sino que permanecen en el tiempo Dediquemos un momento a reflexionar en nuestro caminar Y a pensar lo que nos depara el futuro como seguidores de Cristo Espero que les haya gustado la lección Nos vemos la próxima clase Chao chicos ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.